Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Ahora pueden visualizar en una lista de reproducción Reencuentro en el vórtice, el pasado regresa Añoranza, deuda saldada, solamente mía Amor de verano, añoranza Y mucho más, así que pueden buscar las listas Y también pueden ir a la zona Y picar la campanita para estar al tanto de todas las actualizaciones Capítulo 28 Coraza de amor Al día siguiente, durante el desayuno Todos se enteraron que Albert no había dormido en la mansión George había inventado un inesperado contratiempo Candice fue a punto de llorar Si no hubiera sido por el apoyo de Annie Que sentía mucha pena por su amiga No sabía cómo consolarla Después del desayuno Todos pasaron a la sala Escucharon a Albert estacionar su auto Estacionó el auto al frente de la puerta principal El corazón de Candy Brincó Y sintió un vacío en el estómago Se despidió rápidamente de Grace Y se fue corriendo hacia la cocina Estaba nerviosa Su corazón latía rápido No sabía qué hacer Se encontró Con Ofelia La cocinera Y conversaron sobre el tipo de comidas Y la forma de preparación de los alimentos para la abuela Mientras tanto Albert Se despedía de Grace Algunos asistentes subieron las maletas al carruaje Minutos después Grace Y su dama de compañía partieron Luego Albert Se retiró a su cuarto Mientras las ruedas del carruaje Se alejaban de la mansión El hombre De quien estaba enamorada Las lágrimas No dejaban de brotar De los hermosos ojos verdes Su dama de compañía la consolaba Pero era inútil Cualquier esfuerzo Candy fue al cuarto de la tía abuela A pesar Que se sentía muy afectada por la situación Con Albert De igual importancia Era la recuperación de la tía Elroy Para eso estaba ahí Cumpliría su misión Había leído en la biblioteca del hospital Que una buena dieta Era esencial para aliviar Diferentes tipos de enfermedades Y estaba resuelta a ayudarla De cualquier manera que estuviera a su alcance Cuando llegó al cuarto de la abuela Cheryl Una de las enfermeras Le dijo Que a Dele La otra enfermera Había tenido que salir Por una emergencia familiar Y que tardaría por lo menos Una semana en regresar Por lo que ellas Se hicieron cargo Del cuidado de la anciana Se pusieron de acuerdo Que Candy la cuidara Por las mañanas Hasta la tarde Y Cheryl Por las tardes y noches Después Candy fue al hospital A ver al doctor Leonard Para pedirle un permiso Fuera y poder cuidar De la tía abuela El doctor El doctor amablemente Le otorgó un periodo De dos semanas El cual le pareció Tiempo suficiente Para que se mejorara Mientras tanto En su despacho En la mansión Albert Esperaba por George Adelante Quiero irme a Escocia Por un tiempo Siento que necesito Alejarme de todo Reclinó en la silla Sosteniendo la copa Necesito que prepares El viaje Lo más pronto posible Pienso quedarme En la buena temporada Añadió decisivo El rubio El rubio Dio la sorpresa En el rostro De su amigo Y quiso aclararle Un poco Poco a poco Le aclaró Desde Escocia Llevaremos los negocios Eso Si tú decides Venir conmigo Si no Lo tendré Yo entenderé Perfectamente Dijo Seriamente Pero la señora Elroy No está bien de salud Tendrás que esperar Hasta después del invierno Probablemente Tengas razón Hablaré con su doctor Pienso llevar a un doctor Con nosotros En el viaje Lo he pensado Todo muy bien Para preparar La propiedad En Escocia Necesito irme Lo más pronto posible Habló Y tomó un sorbo De su copa George Guardó silencio Y se quedó pensativo Tomó un sorbo De su copa Y con copa En mano Se puso de pie Luego Dio varios pasos Hacia la ventana Antes de hablar William No lo hagas Se trata de la señorita Candy ¿Verdad? Albert también se puso de pie Con la copa en la mano Y dio un par de pasos Hacia el otro lado Del ventanal George Todo este tiempo Ha sido en vano Ella todavía lo quiere Dijo viéndolo tristemente Y apretando la copa Dime qué hago aquí ¿Qué más puedo esperar? Una sonrisa afectó Cariño Aún te quiero Eso no es suficiente ¿Quieres que me conforme Con solo tenerla cerca? Eso no es posible Además Siento Que le he perdido Confianza ¿Por qué lo dices? Porque Candy A buscar a Terry A New York Sin decírmelo Escuché que le decía A Annie Que tenía dudas De algo Tal vez Duda de quererme O haber podido Olvidarlo Pensé que confiaba Plenamente en mí Quizá No quería No quería No quería que me enterara Que todavía guarda Sentimientos por él No lo sé Necesitas pensar mejor Las cosas Por eso quiero irme Es lo mejor Que puedo hacer Antes de salir A buscarla Y conformarme Con su cariño Y ver su segunda opción Respondió Con dolor Y tormento Temo salir Por esa puerta Dijo señalándola Y decirle Que no me importa Si no me ama Como yo a ella Y que la esperaré Todo el tiempo Que sea necesario Dijo haciendo un puño A la altura de su pecho George Vio el tormento De su amigo Y quiso ayudarlo Albert Sentémonos Hablemos calmadamente Sugirió Y ambos se sentaron Y pusieron las copas En la mesa No te reproches Por amarla Eso no sirve De nada Si ella todavía Sigue pensando En otro Dijo secamente No voy a aceptar Un amor a medias Un amor compartido Por eso necesito Irme antes de terminar Conformándome Respondió Agriamente ¿Qué te hace pensar Que ella Sigue queriendo A Terrence? Tú y Candy Se ven felices juntos Lo que veo Es amor Entre ustedes Cuando Candy Leyó los poemas De amor Lloró por Terry Enfrente de mí ¿Cómo crees Que me sentí? Dijo atormentado Y exaltando Dando un puño En el golpe Sobre la mesa Con fuerza Entiendo Entiendo Pero perdóname No estás pensando Claramente Lo sé Tal vez Lo recordó Con cariño Tal vez No ha superado Esa etapa De su vida Dijo con toda Naturalidad Expresándose También con las manos ¿Ella Te dijo ¿Te dijo que todavía Lo ama? ¿Qué más Pruebas Quieres? Yo le ofrecí Acompañarla A New York Pero ella Quería ir sola Lo iba a buscar A mis espaldas No tuvo la confianza De decírmelo Y lloró Por él Por favor No seas ciego Como lo fui yo Dijo dolorido En el peor De los casos Hizo una pausa Para ordenar Mejor sus ideas Y tomó un trago Digamos que Ella todavía Lo ama Pero eres tú El que está cerca De ella Existe una profunda Amistad entre ustedes Los dos La cual No existe Con el joven Granchester Ustedes se conocen Desde siempre Aprovecha eso El señor Granchester No puede ofrecerle Nada a ella Ella lo sabe Solo necesita Más tiempo No te es por vencido Todavía Para cuando George terminó De hablar Estaba sentado Al borde de la silla Para enfatizar Sus palabras El rubio Se quedó callado Pensando En las palabras De su amigo George Se sintió Que había tocado Una tecla clave Y quiso continuar Pero Albert Se adelantó Ella y yo Nos habíamos acercado Tanto Me ha dolido Mucho Todo esto Siento que Nuestra amistad Se ha dañado Porque Faltó A mi confianza Pienso que Por un amor Tan grande Como el que Sienten ustedes Vale la pena Seguir luchando Hasta el final Dijiste una vez Que ella Era la mujer De tu vida Ni siquiera La señorita Colby Con su belleza Inteligencia Hicieron que Te fijaras En ella Albert No respondió Seguía pensando Por lo que El moreno Continuó Yo te aconsejo Que esperes Y no la dejes No dejes Que tu orgullo Se interponga No es mi orgullo Lo es Porque piensas Que Terry Está de por medio Ella misma Dijo que tenía Dudas Debe ser Porque todavía Guarda sentimientos Por Terry Albert Guardó silencio No sabía Que pensar Su corazón Le avisaba Que Candy Lo quería Profundamente Pero su mente Se interponía Se sintió Incierto Me siento Confundido George Sé que Candy me quiere Pero Intuyo Que hay algo Que nos separa Lo siento Pienso Pienso Que puede ser Al recuerdo De Terry Todavía vivo Dentro de ella Halbert No tenía idea Que Candy Vivía presa De sus miedos Interiores Dudas De amar De nuevo Intensamente Para luego Sufrir Con la misma Intensidad Que había amado Miedo Que algún día La vida Se lo arrebatara No puedes Estar seguro ¿Te ha dicho Ella lo que Verdaderamente Siente? Me dice Que me quiere Que soy lo más Importante En su vida Pero no me dice Que me ama William ¿Desde cuándo La amas? Desde que la vi En Londres Hace muchos años Aunque algunas veces Pienso que la quiero Desde el día Que la conocí A los 14 años A eso precisamente Quería llegar La ama Desde hace mucho Tiempo atrás Ella apenas Está descubriendo Su amor por ti Recuerda Que hace un año Ella sufrió Una gran desilusión Albert se quedó Pensativo La amas Intensamente Y quieres Que ella te ame De la misma manera Pero tienes Que darle tiempo Habla con ella Quisiera poder hacerlo Pero ya No sé si pueda Estás herido Deja que pase Un tiempo Te confieso Que nunca he querido A nadie como ella Dijo serio Tomando un trago Ten paciencia Y tal vez Todo salga A tu favor Tal vez Si William Tal vez Tú le dijiste Una vez Que los humanos Somos seres Muy complicados Así es William Gracias amigo Me ha hecho bien Hablar contigo No se te olvide Que tienes Un almuerzo De negocios Te queda Suficiente tiempo Para refrescarte Y cambiarte Ya está listo El auto Gracias Me olvidaba Y recuerda El almuerzo Será Sancoche gallina Con un poquito De gome Y las panteras De mascotas Como somos ricos Podemos tener Panteras En lugar de perros Y gatos Hay panteras Y Sancoche gallina Para que la abuela Lo deguste Gracias Me había olvidado Más tarde Todavía en el hospital Candy se encontró Con el doctor Dylan Cleary Quien le pidió Que lo acompañara A ver un paciente Fuera del hospital Y luego almorzar Después de ver al paciente Se fueron a un restaurante Cuando iban entrando Albert Iba saliendo Acompañado Por varios hombres Los tres Se detuvieron brevemente Para saludarse Doctor Candy Dijo el rubio serio Luego entra su auto Otro hombre cerró la puerta Y el carro partió La pareja entró al restaurante ¿Ha pasado algo entre ustedes Candy? Dijo el ojiverde Dylan perdona No quiero hablar de eso Dijo muy deprimida Candy Si tan solo tú quisieras Yo podría hacerte feliz Dijo buscando los ojos Esmeralda Pensá que ya éramos amigos Dijo Edgar Nada Con la mirada triste No me daré por vencido Porque No son novios todavía Él te hace llorar Yo nunca lo haré No me gusta Como te trata Dylan Te necesito como amigo Entonces Seré tu amigo Seré lo que tú pidas Pero déjame estar a tu lado Y tal vez con el tiempo Tú Respondió con la mirada Amorosa Dylan por favor Después del almuerzo El doctor Cleary Llevó a Candy Hasta la puerta principal De la mansión Andri Albert había regresado Y ya estaba en el estudio Con George Y Arch Por las amplias ventanas Que daban hacia el jardín La entrada Vio llegar a Candy Con el joven doctor Albert Siguió trabajando Como si no le afectara El rubio de instrucciones Que desde el día siguiente Trabajaran en la oficina Del banco En la ciudad Y no en el despacho De la casa Ese día Los caballeros No asistieron a la hora Del té Por lo que Candy Y Annie Fueron al cuarto De la tía Tomaron el té Con ella Las tres damas Recordaron Desde el día siguiente Por las tardes Comenzarían con paseos Diarios por el jardín Ahora la cena El grupo Entró al comedor Albert Muy serio Tomó su asiento Y pidió a todos Que se sentaran En donde quisieran Candy se sentó A la par de Annie Dejando su vacío Puesto a la derecha Del rubio Nunca tomaría ese puesto Si él no se lo pedía La rubia estaba muy deprimida Albert No la veía Esa noche No hubo tema de conversación Excepto por Elisa Quien comentó Que extrañaba a Grace Y que hacía falta La presencia De una dama Como ella en la casa El comentario Fue como una ofetada Para Albert Porque la mujer Que él quería Para dueña de su casa No lo amaba Eso pensaba Quiso disimular Pero sus ojos Mostraron la tristeza Que existía en su interior Al igual que Albert Candy apenas comió Lo quería Y necesitaba hablar con él Explicarle No tenía paz No soportaba verlo Tan triste Y tan distante Nunca antes Había pasado Algo así Entre ellos Siempre fueron Tan unidos La cena terminó Candy esperó Que Albert Saliera de último Para interceptarlo Y hablar con él Pero el joven Se disculpó Amablemente Y salió del comedor Antes que cualquiera Candy Candy bajó la cabeza Triste Y Annie La consoló El día martes Candy se despertó Temprano Abrió la ventana Y sintió un aire frío En su rostro Despertando los ánimos De comenzar bien el día Sin embargo Por mucho que trató No tenía la alegría Para saludar Al día Que la veía despertar Solo encontró La angustia De su corazón Se bañó Y vistió Fue a la cocina Nuevamente preparó Los alimentos De la tía Delroy Y le dio de comer Llamaron a la puerta Adelante Dijo Candy Desde la cama Junto a la abuela Era Albert El corazón de Candy Brincó fuertemente De emoción Quería abrazarlo Contentarlo Con sus caricias Y con ello decirle Que lo amaba solamente A él y a nadie más El joven Estaba elegantemente Vestido Con un finísimo traje Azul marino Camisa blanca Corbata de seda Color dorado Buenos días Dijo el joven Amablemente Caminando hacia la cama De la enferma Luego le dio un beso En la frente ¿Cómo se siente tía? Hoy me siento mejor Verán que pronto Estaré bien Dijo la anciana Viendo a la rubia Al otro lado Del lecho Candy y la otra enfermera Me cuidan muy bien Dijo volteando el rostro Hacia el joven Vete a trabajar Sin cuidado Llegaré muy tarde hoy Dijo tomando Una de las viejas manos Entre las suyas No me esperes George George y Annie Estaban ahí En la cena Está bien Está bien William Gracias Candy Gracias por cuidar A la tía Dijo el joven Viéndola por un par de segundos Mientras soltaba la mano De la tía Y de nuevo Le daba un beso En la frente Hasta luego Concluyó caminando Hacia la puerta El corazón de Candy Cayó al piso La había saludado Amablemente Pero había distancia Sintió que todo Había cambiado Entre ellos Albert estaba Demasiado herido Durante la mayor parte Del día Candy y Annie Le hicieron compañía A la abuela La tía le daba consejo De cómo ser buenas esposas Y cuidar de la casa Candy ponía su mejor esfuerzo Para sonreír Y mostrarse alegre Pero Annie Sabía que su amiga Estaba destrozada Por dentro La tarde llegó Poco a poco Era hora de la cena Pero Candy sabía Que Albert No estaría presente Entonces La cena No era importante Para ella Y decidió Comer algo más tarde Cerca de las 9 y 30 De la noche Candy bajó a la cocina Y comió un poco Luego salió directo Al jardín caminando Y decidió subir A un árbol Necesitaba respirar aire puro Y hablar con las estrellas Eso le traía paz Subía a un árbol Y poco a poco Se relajaba Albert No quiero perderte Te necesito Necesito verme En tus ojos Perdóname por causarte dolor Después pensó En la noche Que estuvieron juntos En el gigantesco árbol Y revivió Cada una De las carizas Sobre todo Cada uno De los besos En su mejilla En su cuello Los fuertes brazos Rodeándola por la cintura Y se estremeció Y añoró su presencia Quería estar de nuevo Entre sus brazos Como aquella noche Tiempo después Desde el árbol Vio cuando Albert Llegó a su auto Y se entró a la mansión La joven Se preguntó Qué hacía tan tarde Fuera de la casa No estaban trabajando Porque George Y Archie estaban Es ¿Cómo? Así fue Ellos estaban Presentes En la cena Los celos Se hicieron presentes La noche anterior También había estado Ausente a la casa Pero ni siquiera La miraba No podía acercársele Después bajó el árbol Ella Miró las estrellas Las contempló Y Clint Nuestro amigo Clint Pasó por debajo Con su esposa Y sus cachorros Clint Iba A buscar alimento Para los cachorros Entonces Tenía que buscar Unos árboles frutales Y empezaba a recoger Cada una de las semillas Y Clint El muy tontuelo Se cayó De una rama ¿Cómo la ven? Entonces la mujer De Clint Le dijo Significa Que ¿Por qué te caíste? ¿Cómo eres de irresponsable Clint? Y Clint apenas Solamente sacó la lengua Pero Le llevaron Las frutas A los hijitos Y se metieron En su cueva Y fueron Muy felices Esa noche La familia de Clint ¿Cómo la ven? Ja ja Entonces Candy Bajó del árbol Y siguió caminando Hasta que por casualidad Llegó a la casita En la copa del árbol Donde Annie Y ella Habían pasado Una noche juntas Cuando Steve Estaba todavía Con ellas Encontró la cama Y rápidamente Se quedó Profundamente dormida El día miércoles Candy se despertó Más animada La casita del árbol Era acogedora La cama confortable Y las paredes Parecían Retener el aire cálido Esta vez saludó Al día Con una sonrisa Bajó del árbol Y caminó Hacia la cocina Buenos días Señorita Candy Dijo Ophelia Muy animada Mientras preparaba El desayuno Buenos días Ophelia Llámame Candy Por favor Pidió amablemente Está bien Candy Estoy aprendiendo A cocinar Los platos De la señora Elroy De la manera En que me enseñaste Poniéndole Las respectivas Gominolas En cada esquina Y también Unas frutas Con forma De vampira Para que ella Se impresione Esto va a quedar Exquisito Una receta Mejor dicho Impegable Ah Qué rico Tomó tiempo Para continuar Mientras terminaba Un platillo Llame adelante Prueba la comida Por favor Dijo Acercándose Un pequeño plato Mmm Delicioso Respondió la rubia Saboreando ¿Estás segura Que seguiste Todas las indicaciones? Si Candy Tal como me enseñaste Me excedí Con las gominolas El desayuno Era la señora Elroy Está listo Ah Bueno Gracias Yo lo llevo Vestida así Esclamó sorprendido La cocinera Viendo a la chica De pies a cabeza Sí ¿Qué tiene de malo Unos pantalones Vaqueros y botas? La tía Ya no se molesta Conmigo Dijo sonriente Y juguetona La enfermera Hizo una pausa Pensando Ofelia El señor William ¿Va a desayunar En la casa? Sí Candy Necesita un buen desayuno Antes de irse al trabajo Ofelia El señor Pero Solamente el señor William Sírvele por favor Con jamón Huevos Tostada Y café Nada más que eso Por favor Dijo con leve sonrisa Y también unas pizcas De gominolas Y Si tú quieres Unas pantelas Pantelas Panteras Unas panteras De chocolate Le fascina Está bien Pero eso no es suficiente Necesita comer más Está muy flacucho Respondió la cocinera En protesta Por favor Ofelia No te preocupes Todo estará bien Dejo guiñándole un ojo Graciosamente Candy no estuvo presente Para el desayuno Porque estaba con la tía Pero así fue Como Mientras todos disfrutaron De un elaborado desayuno Con frutas Avena Quesos Tortillas Francesas Pan Jugo de naranja Café Y guamim Noles El cabeza De la familia Andri Fue servido Un par de huevos Con jamón Tostada Y una taza de café Con guamim Noles Solo eso Todos notaron la diferencia Pero nadie dijo nada Y sobre todo Porque faltaban Las gominolas XL Esta vez Las gominolas XL No estuvieron ahí Bueno Después del desayuno Albert fue a visitar La tía del Roy A su habitación Y encontró a Candy Dándole de comer Vestida con jeans y botas Se extrañó de su vestuario Pero No dijo nada al respecto Buenos días Tía te ves mejor Dijo de pie A un lado de la cama Me siento mejor William Han pasado tres días Con la ayuda de Dios Y Candy Me siento mejor Vio a su enfermera Con la mirada De agradecimiento Ella preparaba mis alimentos Y se preocupó mucho por mí Candy correspondió A la mirada de la abuela Con una mirada de amor La cual Albert notó Gracias Candy Dijo el joven Viéndola fijamente A los ojos Por unos segundos Como si no lo hubiera visto En días Luego volteó su rostro Tengo que irme tía La quiero mucho Agregó Mientras le besaba La frente Vete tranquilo William Con los cuidados De Candy Y la compañía De Annie Estaré bien No me esperes No me esperes tía Llegaré tarde Dijo y salió del cuarto Albert Mi amor Me viste solo por unos segundos Extrañaba tanto su mirada Albert Pensaba triste De nuevo no estará para la cena La distancia entre ellos la mataba No podía soportarlo Albert No le daba tiempo No le daba tiempo De decirle nada Casi ni la miraba Necesitaba sentir sus brazos Su pecho Ver esa sonrisa Que era como un sol para ella Necesitaba a su amigo A su novio Ella lo amaba Más tarde Candy y Annie caminaron con la tía Por los jardines de la mansión Mientras hablaban de mil cosas Annie vio una Candy animada Y se sintió feliz por ella Pero en realidad Era La mejoría de la tía Que tenía A Candy Con la mejor actitud Desde que Albert No cenaba con la familia Candy no necesitaba el comedor Siempre trabajaba con la cocina tarde Comía un poco Y salía al jardín Y al bosque de la casa Ese día fue igual A veces Se llevaba las Guaminolas XL Para los árboles Trepaba los árboles a la copa Y cuando se llevaba los gominolas XL Dejaba descargar el gominola XL Desde donde ella estaba Hasta el piso Entonces Cuando eso pasaba Clean A veces llegaba Y le robaba un poquito De Guaminola Y alcanzaba a tocar el piso Pero a veces La mujer de Clean Se ponía brava Porque ya Tenía un compromiso serio Significa ¿Qué estás haciendo Clean? Amor mío Ven a la casa Y el pobre Clean Ay caramba Pero No me dejan disfrutar De lo sabroso Está bien Entonces Ella se comía eso En el árbol Se acostó En la grama Entre las copas De los árboles Vio el cielo estrellado Y pensaba En dónde podría estar Albert Un rato después Vio las luces De su auto Aproximarse Luego el joven Entró en la mansión Y se sintió contenta Que hubiera regresado Con bien Después fue nuevamente Hasta la casita del árbol Se acosó en la cama Y pensó Tal vez Ya leyó mi nota Te amo Albert En su cuarto Albert se puso sus pijamas Y se acostó En su cama Pensando Te extraño Pero tengo que aprender A vivir sin ti Te conozco desde siempre Y no sé Cómo podré olvidarte Después de unos días Te irás Y no te buscaré más No debo Cuando iba A apagar la luz En su mesita de noche Vi un sobre Con una pequeña flor Hola ¿Te gustó el desayuno De esta mañana? ¿Recuerda nuestro desayuno Rápido en el café? Extraño esos días Te extraño Y te necesito Candy Yo también te extraño Y te necesito Candy Pero no me amas Como pensé Si tu corazón No puede ser Solo para mí No quiero nada No puedo aceptarlo Pensó el joven De nuevo Candy Durmió en la casita Del árbol El día jueves Candy se despertó Con buen humor Había leído mi nota Y Ahora su actitud Cambiará Pensó Una cucaracha Candy vio una cucaracha Y la aplastó Con un zapato De payaso Que encontró En la casita Como la ven Y sacó la cucaracha De ahí Pero que asco Entonces el día jueves Candy se despertó De buen humor Lástima la cucaracha Pero de resto Impecable Luego bajó De la casita Con toda agilidad Y se dirigió Hacia la cocina Donde Ofelia Había preparado El desayuno Para la abuela Está segura Que Sí Candy Pero Prepararé Su desayuno Exactamente Como me indicaste Dijo la cocinera Sonriente Terminando de preparar La bandeja Qué bueno Ofelia Porque la buena alimentación Es importante Para que la tía Se recupere Candy hizo una pausa Para pensar mejor Y se llevó El dedo índice A sus labios Ofelia Es posible Que me permitas Usar tu cocina Para hacer un pastel Será un pastel De gominolas Eh Sí pero entonces Le voy a poner Unas Unas gominolas X, Y, Z y W Que son las nuevas Que salieron En el mercado X, Y, Z y W Imagínense Es una explosión De sabor Vas a sentir Una explosión De sabor En tu boca Eh Impresionante Ajá Yo lo puedo hacer Candy Prefiero hacerlo yo Quiero hacer el pastel Para el señor William Ya sé que lo quieres Candy Dijo sonriendo Con picardía Pero el señor William No está en la casa Todo el día Solo para el desayuno Entonces tendrá El pastel En el desayuno En el desayuno Sí Él entenderá Dijo tomando La bandeja del desayuno Está bien Candy Como tú digas La enfermera Llevó el desayuno De la tía Y esperó ansiosamente La visita de Albert Su corazón Latía fuertemente En anticipación De su llegada Esperaba por lo menos Una mirada de amor O una sonrisa Como antes Nuevamente Albert Llegó al cuarto De la tía Mientras Candy La alimentaba Cada vez Que él entraba Le hacía un hueco En el estómago Y deseaba mostrarle ¿Cuánto lo amaba? Que solo lo amaba Él Quería demostrarle Al entrar Albert notó De nuevo a Candy Usaba Pantalones Y botas De vaquero Buenos días Cada día Te ves mejor Tía Dijo caminándose La cama Gracias William Muy pronto Estaré en pie De nuevo Hizo una pausa Y notó Los ojos celestes Un poco tristes ¿Por qué trabajas tanto hijo? Casi no estás en casa Tengo que hacerlo tía Dijo con tierna sonrisa Te conozco William Quiero lo mejor para ti Siempre te gustó La naturaleza Los animales El campo No dejes esas cosas Serás feliz Con eso Si las dejas Serás infeliz Dijo preocupada Pensando en su tristeza Se debía al exceso De trabajo Albert No respondió Sonrido levemente Y le dio un beso En la frente Vio a Candy Por un par de segundos Pero no dijo nada Y se marchó ¿Leyó mi nota? Tiene que haberla neído Entonces No le importa No lo veré Esta mañana Pensó tristemente Bajó el rostro Y siguió Cuando la tía Abuela Después que Cheryl Llegó a relevarla Candy fue a la cocina Y comenzó a preparar El pastel De chocolate favorito De Albert Con Guamemelas X, J, Z También conoció Otros bocadillos Y galletas Para todos